Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Para nosotros hoy domingo es un honor que ustedes nos estén apoyando nosotros aquí en cuanto a la construcción se refiere. Nosotros estamos formando este sindicato lo estamos renovando ya tenía año y pico quien lo presidía era el señor Manuel Váez él no pudo asistir al sindicato más luego declinó para que yo prosiguiera la masa nosotros los obreros de aquí en Navarrete una masa que se puede decir olvidada porque nunca hay para los maestros los constructores siempre los maestros, los aveniles mueren o morimos con la plana en la mano con el soco porque nunca hay para nosotros este sindicato lo estamos apoyando lo estamos formando remodelando como se quiere decir para ver si nosotros buscamos un mejor medio de vida en cuanto a los constructores los constructores tenemos que organizarnos ¿por qué? porque si las enfermeras los ingenieros los doctores todo en general profesional se organiza ¿por qué nosotros no? que somos la mayor masa del mundo los constructores entonces es de ahí que nosotros tenemos que organizarnos bien organizados tanto electricistas como plomero todos para buscar un buen objetivo dicho objetivo de esta reunión es para aclarar varios puntos como son ahora mismo se está dando el caso de la sobra de Navarrete que por cierto estamos atrasados toda la zona norte los cuatro puntos cuadrinales solamente el sindicato central Navarrete no se está construyendo lo que se debe construir si ustedes van a la línea noreste en el mínimo pueblo hay tres, cuatro obras en Navarrete no porque se ha dicho que las obras son concursadas no son concursadas son amañadas cada cual va allá arriba y trae su obra no como el presidente lo dijo en un discurso nuestro señor presidente dijo en un discurso que las obras iban a ser para los pueblos el mínimo clavo que se comprara en la ferretería desde el mismo pueblo para dinamizar la economía del pueblo no es así aquí no están jugando de otra manera nosotros yo quiero que nosotros vayamos a las obras que están empezando las cuales están empezando el 27 de febrero una en los candelones otra ya yo asistí a una y le aclaré al ingeniero que nosotros queremos por lo menos un 80% de mano de obra de dominicano y que si no él sabe a lo que se tiene porque la ley lo dice y nuestro presidente también lo expresó porque todo el mundo lo vio que la sobrehacer los ingenieros de los pueblos del mismo pueblo los maestros el letero otra vez y el mismo clavo grano de arena se iba a cobrar en el pueblo para dinamizar la economía del pueblo así es que nosotros los constructores de hoy en adelante tenemos que ponernos las pilas como dice la DAGIA y dice otra DAGIA que la unión hace la fuerza y la fuerza la victoria así que yo quiero que nosotros por ese momento también le sorpo a los compañeros que el propósito de nuestra organización también es para educarnos vamos a educarnos yo quiero que el que el amigo invita al amigo que vamos a invertir los cursos vamos a preparar técnicamente para que nadie no puede decir no usted no puede trabajar aquí porque usted no sabe si usted sabe trabajar ya que hay buenos ingenieros un poquito de crítica que le voy a hacer a los ingenieros de Navarrete es que los ingenieros de Navarrete están agachados todos no saquen la cabeza que debieran ser ingenieros que saquen la cabeza por nosotros y no nosotros por ellos es cual y quiero decirle a todos los compañeros los maestros de Navarrete ingenieros que tengan mucha cuenta en la cuestión de los haitianos que este sindicato de Avañil de aquí de Navarrete donde quiere que haya un grupo de haitianos trabajando y no margan si hay 10 personas y no hay 7 dominicanos este sindicato se lo va a parar yo le digo por lo menos hasta el presidente de la república que tengan mucha cuenta en esto porque nosotros somos dominicanos y no nos vamos a dejar gritar la tierra ¿me dieron? muchas gracias así va soy de Navarrete punto com soy de Navarrete punto com